queridos amigos queridas amigas de generación cristiana 7 bendiciones con todos ustedes hago este vídeo corto para solamente poder informarles lo que está pasando en israel bueno si seguimos los medios las redes sociales somos testigos de las cosas que están aconteciendo por lo cual como creyentes solamente nos queda orar el señor tiene todo bajo control y él es quien dará la victoria a su pueblo así que unirnos en oración nada más y seguir orando que los bendiga cada uno de ustedes preparémonos cada día más que el señor muy pronto viene viene por su iglesia y viene por aquellos que lo han recibido tiene por su pueblo entonces los animo a todos ustedes a poder estar preparados para cuando venga nuestro señor en el tema de israel israel es el pueblo de dios en nación santa y no permitirá que ningún gobierno o ningún imperio pueda levantarse con su pueblo bendiciones y y y y y y y Gracias por ver el video.